Música Amigos, seguimos viajando a esos lugares espectaculares. Nos quedamos en el límite geográfico del Parque Natural de la Sierra de los Alcornocales para mostraros un sendero que no tiene igual. Estamos entre Algeciras, Los Barrios y Tarifa. El Bosque de la Niebla. Vente conmigo. Música Coge tu mochila y disfruta de este paisaje que está cargado de niebla, de flora, de fauna y que tiene como fondo la costa africana. Música Para realizar este sendero circular será necesario pedir permiso a la dirección del Parque Natural. Comenzaremos y finalizaremos nuestra ruta en la esplanada donde dejaremos el vehículo, en el puerto del Palancar. La longitud del trayecto es de 10 kilómetros y la duración de 3 horas. Su nivel de dificultad es fácil, pero teniendo muy en cuenta no dejar nunca los senderos que como son conocidos están expuestos prácticamente todo el año a densas nieblas. Música Amigo, el Bosque de Niebla, una selva mediterránea cerca de la costa tarifeña, donde al cornoque, el hecho, quejigo y líquenes dan lugar al más bello bosque tropical del sur de la península. Música Música Música